hola bienvenido a nuestro canal en este vídeo lo que haré será tratar de ayudarte dándote tips de cómo aprender inglés cuando eres un principiante cuando te sientes muy perdido no sabes muy bien por dónde comenzar voy a darte tips que a mí me funcionaron quizás me falten algunos espero hacer la segunda parte de este vídeo si te gusta este vídeo por favor suscríbete a nuestro canal por acá por ahí por no sé dónde te va a aparecer la opción de suscribirte y bueno ahora sí algunos tips que quiero darte tienen que ver mucho con ser autodidacta no se debe a que si estás en youtube buscando un curso de inglés seguramente es porque no tengas los recursos económicos para tomar un curso además no siempre todos los cursos son buenos muchísimos métodos de enseñanza y hay muchísimos métodos de aprendizaje basta encontrar el que nos funciona a nosotros cuando yo empecé no aprendí en el primer curso que tomé ni en el segundo me tomó dos cursos fallidos para llegar a un curso que realmente me ayudó con el profesor armando de la torre este profesor da solamente cursos locales no creo que no lo puedes encontrar de ninguna manera online nos basábamos un poco en ejercicios en papel teníamos conversaciones con el profesor con los compañeros y se trataba de que fluyera una conversación yo doy clases actualmente y me he dado cuenta que muchos estudiantes no quieren participar muchos estudiantes tienen mucho miedo a equivocarse o simplemente no tienen ganas de platicar con los demás cuando los estudiantes no quieren practicar es muy frustrante porque no hay manera de que ustedes aprendan si no practican así que para que eso no les suceda vamos a comenzar con algunos tips que nos pueden servir para comenzar a practicar primero gramática reading y writing existe esta plataforma llamada medium donde tú puedes encontrar muchísimos artículos dependiendo el tema que te interese y destacando una frase que nos parece importante eso también es algo que pueden hacer mucho siempre que estén leyendo traten de encontrar frases que sean y cosas que pueden utilizar en alguna otra situación en diferentes situaciones o que les parecen relevantes acá por otro lado tenemos noticias trata de abrir los noticieros de vez en cuando para eso también te recomiendo mucho que sigas en twitter a varias personas o noticieros en inglés de temas que te interesen aquí tenemos por ejemplo un artículo de ciencia es que hay algunas palabras que podemos aprender traten siempre de leer traten de leer en voz alta para que tú mismo te escuches y digas eso como que no sonó bien eso sí sonó bien luego acá tenemos por ejemplo grupos en facebook de temas que nos interesan podemos comentar cosas podemos hacer preguntas podemos publicar algo y aquí entonces vamos a estar interactuando con personas en lugar de entrar a tantos grupos de aprender inglés trata de mejor unirte a grupos de personas tratando temas que te interesan temas que son para ti son relevantes eso hace que tú te sientas interesado por entender lo que están diciendo que quieras participar aquí te voy a mostrar cómo puedes crear tu material en canva si te gusta hacerlo de manera digital bueno hay muchísimas opciones hay muchísimas aplicaciones etcétera este solamente es un ejemplo igual lo que puedes hacer si no quieres estarlo trabajando de manera digital todo el tiempo y creo que cuando lo haces de hecho de esta manera que te voy a decir que es imprimiéndolo tú lo tienes más en contacto contigo bueno esto ya depende de qué tanto tiempo pases tú utilizando tu computadora o tu teléfono ipad tablet lo que sea pero si tú por ejemplo creas estos diseños y después los imprimes los puedes estar utilizando y los puedes estar respondiendo y te puede servir muy bien a ti como material didáctico y no tiene ningún costo simplemente lo que te lleves imprimiéndolo y el tiempo que te lleves haciéndolo entonces aquí te estoy mostrando cómo yo hago por ejemplo diferentes diseños para diferentes tipos de actividades en la primera tenemos una actividad para crear oraciones para recordar cuál es la estructura de las oraciones en presente simple luego tenemos acá para recordar vocabulario tenemos otro para comenzar a hablar sobre temas más complicados más amplios más avanzados puedes tú organizar la información de diferentes maneras en este caso tienes keywords keywords bueno son esas palabras clave que nos sirven para saber de qué está tratando el texto tenemos también fax que son hechos cosas que son ciertas generalmente aquí puedes poner cosas relacionadas a porcentajes a números datos estadísticos etcétera la descripción ya es lo que nos está diciendo cuál es entonces la situación el tema etcétera de qué trata y bueno esto ya es personal como tú lo quieras organizar yo te voy a dejar algunos aquí que te pueden servir a ti para para darte una idea para practicar pero dejo eso sí me parece muy importante decírtelo cuando tú creas tu propio material tú aprendes mientras lo creas y aparte aprendes cuando lo estás resolviendo ya sé que a lo mejor dices o piensas ok cómo voy a crear mi material si ni siquiera es el orden de los temas bueno por eso es que este es el vídeo introductorio donde yo te estoy dando a ti como una empujadita a esto es como tú puedes hacerlo pero yo en este curso te voy a dar los temas en orden ya con estas ideas que tienes de material y de estudio autodidacta tú vas a poder seguir los temas que yo te estoy dando y vas a aprender de una manera más eficiente otra cosa que te recomiendo mucho y esto sobre todo para los niños algo que es muy dinámico pero no solamente aplica para niños aplica también para adolescentes adultos etcétera es ponerle nombre a los objetos de tu casa suena un poco como mucho trabajo pero trata de tener allí esos post-its que tú puedes pegar si no puedes tú mismo crear tus propias notitas y pégalas en los objetos de tu casa por ejemplo en el refrigerador por ejemplo en la plancha por ejemplo en la cama por ejemplo ya sabes en tu mueble en tus libros en tus lápices en tu computadora en tu teléfono otra cosa que he notado que muchas personas hacen y que yo también hacía es enviar tu teléfono al idioma que estás queriendo aprender al inicio pareciera ay no son palabras muy simples pero son cosas que te vas a ir aprendiendo poco a poco y que con el tiempo vas a darte cuenta que aparecen en diferentes situaciones no solamente para hablar cosas técnicas sino de todo una cosa que yo te sugiero que hagas es construir tu propia word box que es una caja de palabras donde tú vas agregando una palabra cada día por ejemplo aquí esta palabra es la palabra sus lo que te recomiendo es que trates de contextualizar siempre las palabras que aprendes eso es muy importante no aprendas algo y después trates de simplemente recordar a zapatos sus sus zapatos no trata de ir más allá de una sola palabra y trata de crear oraciones con las palabras que vas aprendiendo conforme tú vayas agregando más palabras a tu word box vas a tener más material para construir más oraciones siempre que leas una nueva palabra o que memoriza es una nueva palabra yo te recomiendo que aprenda su pronunciación correcta si tú aprendes un montón de palabras de manera visual pero después no las sabes decir no te sirve de mucho y dejar la pronunciación al final puede hacer que tu manera de darte a entender con las personas sea muy complicada en el futuro eso de ver películas series escuchar música en inglés si es verdad que funciona yo lo hice mucho de hecho la razón por la que yo aprendí inglés o me inspire para aprender inglés no fue la escuela no fue la universidad esto fue algo que tiene mucho más tiempo atrás y es que cuando yo era niña veía muchas películas de disney yo me veía me vi todo eso de disney channel hannah montana los hechiceros de weberley blaze etcétera cuando veas una película ok vas a ponerla con subtítulos en inglés y con audio en inglés y vas a escuchar pronunciación tú estás tomando una clase no estás viendo la película de manera súper divertida si si te vas a divertir si te gusta mucho la película si te vas a pasar bien pero lo que voy es que te lo tomes en serio vas a aprender inglés escuchando música ok usa el karaoke esto es en serio en serio en serio yo lo noté muchísimo yo comenzaba a ponerme canciones y decía ay no esa está muy difícil traigo un buen de letras y las dice muy rápido entonces no voy a empezar con esa canción si trataba de empezar con canciones difíciles pero no me salían muy bien y me frustraba fui tomando canciones que venían con menos palabras que las frases eran más repetitivas y con el tiempo ya podía cantar canciones con frases más largas y que me sirvió muchísimo para ser más fluida en inglés te recomiendo que utilices audiolibros nosotros vamos a tratar de proporcionar algunos próximamente en nuestro canal hay muchísimas formas lo más importante es que tú encuentres la tuya y que te sientas cómoda con ese método que elijas en este curso te vamos a tratar nosotros de facilitar los temas y si tú te encuentras en el principiante aquí vamos a empezar con temas por ejemplo el básico no el básico de básicos que es el alfabeto todo ese choro lo vamos a ver en la primera sesión después vamos a continuar con otras sesiones hablando sobre vocabulario sobre frases comunes sobre otros temas que considero básicos en la gramática para que tú te desenvuelvas en el idioma inglés entonces para mí es un gusto que tú estés acá y te veo pronto espero que estés muy bien y entusiasmado y que no te haya aburrido con todo mi choro y pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo el inglés puede ser algo que te ayude a lograr tus metas y tus sueños pero también puede ser algo que te limite a lograr tus metas y tus sueños entonces la decisión es tuya cómo quieres que el inglés influye en tu vida de manera positiva o de manera negativa